Sí, me siento Zara. Sí, me siento extraña, no sé qué tengo. ¿Será que hoy día no podríamos dejar de vernos hoy día? Hoy día no te quiero ver. ¿Cómo así? Ella me ha dicho que sintió las ganas de parar de verme. No sé, mas, disculpame, pero siento una duda, parece que no me quiero casar. Falta una semana para el matrimonio. Y me estás diciendo que tienes miedo de que te quieras casar. Es normal, Mariela, toda persona, ella pasa por eso. No tengas miedo. Yo sé, es que, bueno, llegó el día del matrimonio. Yo me he comprado un traje. Mamá se compró un vestido. Estábamos en el cartorio, en el cartorio de Brasil. Aquí en la avenida Guillerme Cochin. Yo estaba esperando por ella y por sus papás. Y ese día, teníamos que casarnos en un sábado a las 10 de la mañana. ¿Acaso llegaba? ¿Dónde está ella? Antonio, como había prometido. Antonio no estaba. Antonio no estaba. Pero ella. Ella y yo estábamos allí. Ella y yo estábamos allí en un solo pensamiento conectados. Dios, ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella? Mamá me decía, llamale, hijito. Le voy a llamar a su papá. Comencé a llamar. Comencé a llamar. Y no me contestaba. De repente, después de mucha insistencia, su papá me contesta la llamada. Oh, este, papito. Yo no sé cómo decirte esto, mas, sabes, mi hija, ella, está medio desanimada, sabes. Y parece que vamos a tener que postergar el matrimonio. No, no, es que ella está medio indecisa. Parece que está con... ¿Qué? No, es que... No, no, yo no estoy entendiendo. No, ella está medio indecisa. Ella está con miedo y... Y yo estoy aquí ya. Yo creo que podemos remarcar, sabes. Esta historia continúa. Mañana. Y yo creo que podíamos remarcar. Es que mi hija, ella no quiere casarse. Mi hija, ella está medio, sabes, medio indecisa. Mi hija, sabes. Entonces, yo estoy aquí. Yo estoy aquí en la... En el cartorio. Esperando para casarme con ella. Y lo que me dices es que ella no quiere más casarse conmigo. ¿Usted tiene idea de lo que me está diciendo ahorita? Todo ya estaba preparado. Todo. Todo estaba en orden para el matrimonio. Todo. Todo estaba en orden para... ¿Cómo que así de última hora? Ella, ella... Estás mal. Estás mal, estás mal, estás mal. Yo pienso que estás muy exado. E... Sabes. Era algo... Para pensar. Ella no quería más casarse conmigo. Y yo estaba allí... En la boda. Sabes, yo estaba en la boda apto para casarme con ella. Eso mismo. O sea, yo quería casarme con ella. Estaba apto para ese matrimonio. Y ahora ella me dice que no quiere más. No, yo quiero hablar con ella, señor. Yo quiero hablar con ella. Por favor, pásenme con ella. Pásenme con ella, por favor. Va a disculpar, mas... Mi hija no quiere más hablar contigo. ¿Cómo que no quiere hablar más conmigo? Ella tiene que hablar conmigo, sí. Discúlpeme, mas... Ella no puede hablar más contigo. Ella no va a hablar más contigo. No, yo quiero que ella hable conmigo. No va a hablar contigo. Y punto final. Después ustedes conversan. Después ustedes conversan. Ahora no. ¿Me entendiste? Ahora no. La verdad... La verdad es que estos problemas estaban volviendo cada vez más complicados. Y yo no sabía más qué hacer. Estaba tan deprimido. Estaba tan triste. Tan afanado. Tan lleno de dolor dentro de mí. Tan lleno de tristeza aquí dentro de mi corazón. Que yo no sabía tal vez cómo, sabes, reaccionar porque ella no quería más casarse. Y yo allí esperando que ella, no sé, venga, ¿no? Yo le miro a mi papá, le miro a mi mamá. Ella no va a venir más. ¿Cómo que no va a venir más? Ella no quiere más casarse. ¿Cómo que no quiere más casarse? ¿Cómo que... Aquí en el matrimonio ella va a desistir? No sé. Yo no sabía, sabes, ni cómo se accionar ese instante. No sabía cómo expresarme en ese instante. Estaba tan afanado. Estaba tan mal. Estaba tan desesperado. Y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Estaba con mucho miedo. Me senté allí en la... Me senté allí en la... En la... En la este. En el cartorio. Me senté allí en el cartorio. Y fue lo que aconteció. Yo no sabía qué hacer. Mamá se acercó de mí. Calma, hijo. Calma, no te pongas así. Calmate, hijo, no te pongas así. Calmate, hijo, no te desesperes. Calmate, hijo, no estés de esa manera. Calma, calma, hijo. Si no hubiese sido mamá, yo no sé qué hubiese hecho. Vamos, hijito, a la casa. Vamos, papito, a la casa. Mamá comenzó a llevarme a la casa. Sí. Mamá comenzó a llevarme a la casa. Y bueno. Yo no sabía si llorar. O si desesperarme. No sabía. Fue entonces que estando allí en la casa. Mamá viene a hablar conmigo, hijito. No te pongas así, hijito. No te pongas de esa manera, papito. Ya no llores. No estés así, querido. A veces la vida es dura. A veces la vida es a sí mismo. Las personas vienen y se van. No, mami. Yo no consigo entender cómo ella cambió de una decisión tan repentina. Yo no consigo entender cómo ella cambió de opinión tan rápido. Yo creo que pasó. Yo necesito hablar con ella. Entonces, anda. Anda, buscale, mi amor. Anda, buscale, hijito. Yo salí de la casa. Yo fui al cededor allí, ¿sabes? A tratar de... A tratar de encontrarle. Por favor, quiero hablar con su hija un ratito. Cinco minutos quiero hablar con ella. No. Tú no vas a hablar con ella. Tú no vas a hablar con mi hija. Por favor, déjeme hablar con ella. No, tú no vas a hablar con ella. Es que quiero encontrála. Si no vas a hablar, por favor, no vuelvas más a esta casa. No pises más aquí. No vengas más aquí. Respeta la decisión de mi hija. Ella no quiere casarse contigo y punto final. Yo me sentí el peor hombre del mundo. Me sentí destrozado. Con la vida totalmente acebentada. Y sinceramente, no supe más qué hacer. Mi hermano llega a la casa al día siguiente. Oh, ¿sigues aquí? No que te casaste ayer, ¿qué pasó? Ja, 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 ja. ¿No te has casado? Antonio. No me molestes, ¿ok? No me molestes, ¿ah? No me molestes. Y déjame en paz aquí, ¿ok? ¿Qué fue? ¿De qué está molesto, eh, mami? ¿Por qué el chango está molesto? La chica le dejó. Ja, 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 ja. La chica le dejó, ¿o no, eh? Sí, la chica le dejó. Él quedó esperando por ella. Y ella nunca más apareció. ¿Cómo así? Ella no quiso casarse con él. Ella no quiso casarse con él. Y le dejó a él esperando. Fue eso lo que aconteció. Ah, qué pena, che. Nossa, qué triste, ¿eh? Qué tristeza más grande, ¿eh? Por un lado, él va a quedar solitario, solito. Eso es bueno. Va a tener más tiempo para él. Ja, 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 ja. Ay, ay. Mi propio hermano. Mi propio hermano, Antonio. Mi propio hermano estaba allí, ¿sabes? Sidiéndose de mi situación. Sidiéndose de mí. Mi propio hermano. Sidiéndose de mí. Parece que estás feliz, ¿no? Que haya terminado con ella. Parece que estás feliz que ella terminó. No, parece que estás feliz, ¿no? Parece que estás alegre que ella ha terminado, ¿no? Conmigo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo feliz? ¿Por qué estaría feliz? ¿Por qué estaría alegre yo, ah? Yo no tengo nada que ver con eso. Y además es tu vida. Y bueno, pues, eso es para que no confieses que eres muy sonso. Confías fácilmente en las personas. Eres un sonso, un inútil. Me das chiste, la verdad. Me das mucho chiste. ¿Qué ha pasado? ¿Será que Antonio le dijo algo a ella? ¿Será que Antonio le habló alguna cosa a mi esposa o mi futura esposa? No, Antonio no dijo nada, ¿no? Yo dudo que haya dicho algo. Yo dudo que haya dicho algo. No sé. Sabes, yo estaba con mucho miedo. Y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Comenzaron a hablar en todo lugar lo que ha pasado conmigo. Comenzaron a decir. Oh, ¿estás sabiendo? El Antonio se iba a casar. O sea, el joven se iba a casar. El hermano del Antonio se iba a casar. Y la mujer le dejó esperando. ¿Están sabiendo? Sí, estamos sabiendo. ¿Qué habrá pasado o no? No sé. ¿Qué habrá pasado o no? No sé. La verdad es que las personas. De alguna manera comentaban en todo lugar. Puta, lo han dejado a él. Plantado en el altar. Ahí. En el cartón. Y el chango esperando. Y yo creo que. Yo creo que aconteció alguna cosa. Será. Algunos dicen que el chango le ha traicionado. Otros cuates dicen que la mujer le traicionó. ¿Por qué será que habrán terminado? ¿No? ¿Por qué será? Nadie sabe por qué. Pero terminaron. Nadie sabe por qué. Pero terminaron. ¿Qué será? ¿Qué será? Las personas se acercaban y me decían. ¿Por qué han terminado? ¿Qué ha pasado? Dime. ¿Tú has hecho algo? Yo no he hecho nada. ¿Has hecho algo? ¿Alguna cosa has hecho? Yo no he hecho nada. Ay. Habla la verdad. A ver. ¿Qué has hecho? Me están diciendo que le has traicionado a la chica. ¿Verdad es eso? Yo no he traicionado a nadie. Caramba. Yo no he hecho nada. Les prometo. Yo les juro. Yo no hice nada. Ella simplemente de un día para el otro decidió dejarme. De un día para el otro ella decidió abandonarme. De un día para el otro ella decidió acabar con todo. Y ni siquiera me dio una explicación. No me dio una explicación. Simplemente. Ella acabó con todo. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Claro que estoy seguro. ¿Piensas que yo jugaría con un asunto de esos? Yo no estoy para jugar. No. Yo no estoy para jugar. Pero fue lo que esa mujer. Fue lo que ella me ha hecho. ¿Y por qué no cozes atrás de ella? No. Tampoco me voy a jogar. Aunque yo no sé lo que ha pasado. Yo no entiendo lo que ha pasado. Pero. Yo. Yo sinceramente no me voy a jogar. Deberías coser. Si la amas. Deberías coser atrás de ella. ¿Cómo voy a coser atrás de ella? ¿Cómo voy a coser atrás de ella? ¿Eh? ¿Cómo voy a coser atrás de ella? Yo no puedo coser atrás de ella. Yo no puedo coser atrás de ella. ¿Cómo voy a coser atrás de ella? La verdad es que no fue fácil. No fue fácil. Hasta que. Mamá estaba acomodando la casa. Mamá estaba acomodando toda la casa. Mamá estaba sacando los armarios. Mamá comienza aquí a arreglar. Ayúdenme a sacar. A ver. Este hijo. Este es zopero de tu hermano. Ayúdame a sacar por favor. Ayúdame a sacar este esopero de tu hermano. A ver. Este es tu hermano Antonio. Ni siquiera para venir aquí a ayudar. A ver. Caramba. Caramba. Nada. Nada. Estaba tentando. Llámame a mi. Yo te voy a ayudar aquí. Lo vamos cargar aquí un ratito. Estábamos cargando. Estábamos cargando. Y fue ahí que. ¿Qué son seres esas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era allí. Era allí. ¿Qué porcaría es esa? ¿Qué porcaría es esa? Mamá se asusta. No toques en eso. No toques en eso. Salí. Salí. Yo voy a fijarme qué es eso. Tráeme ese palo. Tráeme ese palo. Apurá. Yo traigo un palo. Mamá comienza a hurgar. Ayúdame. ¿Qué son seres esas? ¿Qué porcaría es esa? Ayúdame. 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 ¿Qué es eso? Hemos visto. Y yo sé lo que he visto. Y yo sé lo que he visto. ¿Más qué es eso? La tesorizante. Buenas tardes. ¿Qué es eso? Queríamos hablar con el brujo de aquí, por favor. Él está ocupado ahorita, más ya les va a atender. ¿Qué se llama usted? Eh, lo dejo aquí mi documento. La consulta con el brujo es 100 dólares. Eh, sí, tenemos todo el dinero. Le podemos pagar ahorita. Puede entrar. Entramos a la sala del brujo. Eh, por favor. Estoy aquí con mi mamá. Yo era novio. Nada a precisar decir. Yo, y a saber de todo. ¿Usted me conoce? Yo no. Mas el espíritu que está aquí conocer a ti. Conocer mamá. A ti. Brujería a ser. Propio hermano. Propio hermano trabar. Brujería contra ti mismo. ¿De qué brujería estamos hablando? ¿Qué es lo que ellos han hecho? Cabeza de serpiente a casar. Tu foto. Colocar. Para noviazgo terminar. Pero. ¿Cómo puedo deshacer eso? ¿Cómo puedo quebrar esa hechicería? Esa brujería. Solo dos formas. Dos formas de brujería quebrar. ¿Cómo? Matando a quien hizo brujería. Tarea difícil hacer Mi hermano se llama Antonio Yo no puedo matar a mi hermano ¿Cómo voy a hacer? Entregar su arma Al espíritu donde él ofreció Alma con alma Una alma Por otra alma Y así Su matrimonio de usted volver Y la mujer como gusanito En tus manos estar Decisión difícil tomar ¿Y cuál sería la otra salida? Yo no sé más que puedo hacer Yo no sé Yo no puedo matar a mi hermano Estás loco Yo no puedo matar a mi hermano Eso es locura Eso es locura Otra manera de hechicería quebrar Hagase un zatón Una foto de tu hermano poner Al zatón vivo en tesar En una madera clavar Y en siete días La hechicería acabará Yo salí de aquel lugar ¿Sabes? Asustado Yo tenía mucho miedo De lo que aquel hombre Me había dicho Y aquello se quedó en mi mente ¿Será que vamos a tener que hacer Todo eso, mami? ¿Todo eso tenemos que hacer, mamá? Yo creo que sí, papito Es lo que el brujo nos ha dicho ¿Cómo mi propio hermano Me va a hacer eso, mami? Yo no consigo creer Que mi hermano fue capaz De hacer una barbaridad de esas O sea Yo no consigo creer Una cosa de esas, mami Yo no consigo creer Es que No hagas eso con tu hermano, hijito No vas a hacer esa obra de brujería Mami, yo tengo que hacer No, hijito No hagas No, mami Yo voy a hacer No puedes hacer, hijito Tú no eres igual que él Vos eres diferente No hagas eso, hijito No puedes hacer una brujería Contra tu hermano Tu propio hermano Pero él ha hecho eso conmigo, mami Yo agaseé aquella serpiente Aquella serpiente muerta Yo lo agaseé Y en la noche En la noche Yo le agaseé a Antonio Antonio ¿Qué son seres de esa cara? ¿Por qué me has hecho una obra de brujería hoy, cabezón? ¿Por qué me has hecho brujería, cara? No, yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo he encontrado eso de aquí En tus sopas, cara Es que yo, sinceramente, yo ¿Por qué me has hecho esto con nosotros? Yo soy tu hermano, cara Yo soy tu propio hermano ¿Cómo me haces? Una bestia de estas Yo soy tu hermano, Antonio ¿Cómo has podido hacer esto contra mí? Él me miró en los ojos Y me ha dicho Es que te tengo envidia Vos siempre has sido el preferido de todo ¿Qué? Sí Tú siempre fuiste preferido de todo De la mamá De las personas A vos nadie te ha discriminado A vos siempre te han tratado con cariño Con amor Siempre Estás mal Estás cesado Ya le he botado la serpiente ¿Qué has hecho aquí? Sabes Cuando estás desesperado No sabes qué hacer Yo fui a hablar con el amor de mi vida Dame cinco minutos Déjame hablar contigo, por favor Yo no quiero hablar contigo Ya basta Se acabó Entendí que tú y yo Nunca vamos a estar juntos No, por favor Yo Yo quiero estar contigo Sabes Por favor No No, no da Por favor Ya Este Yo necesito Que vengas aquí Yo quiero hablar contigo No Disculpa No da Por favor Te voy a contar la verdad ¿Cuál verdad? Mi hermano Mi hermano ha hecho una obra de hechicería Mi hermano te ha embrujado Mi hermano te ha embrujado Te pruebo Vamos donde el brujo ¿De qué estás hablando? El brujo me ha contado todo Él ya me ha dicho lo que tengo que hacer Él ya me ha dicho que yo tengo lo que tengo que hacer Él ya me ha creído Ok Entonces vamos Bueno Yo he ido con ella Yo he ido con ella A donde me estás llevando Donde tiene que ser Hemos llegado donde el brujo Es aquí Ya ¿Vas a llamar? Sí Hola Buenas tardes ¿Me puede abrir por favor? Hola 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 Nadie me atendía Buenas tardes Nadie responde caramba Hola Tío Tío ¿Estás ahí? Por favor Ábrame la puerta Tío Hola Pero no hay nadie parece ¿A quién estás llamando tanto? ¿Estás seguro que era aquí? Era aquí Yo he venido con mi mamá Mi mamá es testigo Una ancianita sale Hola ¿En qué le puedo ayudar? Eh Sabes Yo estoy buscando Al brujo ¿Será que me puede atender Un ratito por favor? ¿Brujo? ¿Cuál brujo? El brujo El que atendió aquí La semana pasada Digo A unos días atrás Yo he venido con mi mamá Y nos ha atendido Por favor ¿Me puedes pasar con él? Aquí no hay ni un brujo No Hemos venido aquí Y el brujo Nos atendió aquí En esta casa Imposible ¿Cómo que imposible? ¿Cómo que imposible? ¿De quién estás hablando? El brujo Yo vine aquí A hablar con él Un señor Un Él siempre venía aquí Mi mamá vio Que la atendía aquí Hemos venido Yo tenía un hijo Que era brujo Mas mi hijo Mi hijo ya falleció Falleció a mucho tiempo A mucho tiempo A mucho tiempo No, no puede ser Yo creo que usted No está entendiendo Yo he venido aquí Y yo he hablado con él Y él habló conmigo Y él me ha dicho que No, no puede ser No puede ser Mi hijo Falleció A mucho tiempo No, no puede ser Le estás escondiendo Le estás escondiendo a él ahí Lo estás escondiendo Por favor señora Yo puedo entrar en su casa Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero ella me afirmó Que el hijo de ella Que el hijo de ella El hijo de ella Era brujo Y que él Falleció ¿Cómo es posible? Entonces ¿Quién me atendió? ¿Quién me atendió El otro día? Yo no sé Pero no fue mi hijo Aunque usted no me crea Pastor Moisés Fue lo que aconteció Ese día Y yo No sabía qué hacer Mami 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 ¿Qué ha pasado hijo? No hay el brujo No hay el brujo ¿Cómo que no hay el brujo? ¿Puedes venir aquí Por favor un ratito? Hablar con la señora Que alguien nos atendió Ella no me está creyendo Mi mamá vino a ese lugar Hasta la casa Donde nosotros habíamos He visto que era el lugar De la brujería Mamá vino cociendo Vino cociendo Y cuando llegó allá Mi mamá habló con la señora Señora Nosotros hemos venido aquí Y yo estaba conmigo Y yo estaba conmigo Y realmente un señor aquí atendió Es imposible mi señora Porque mi hijo Porque mi hijo no atiende A mucho tiempo Él murió Usted no es la primera persona Que me habla de esto Entonces Algunas personas dicen Que lo ven andando por aquí A veces yo pienso Que su espíritu de mi hijo Anda todavía por aquí Sí Caramba Yo fui a encarar a mi hermano Lucho Digo Antonio ¿Dónde has hecho la brujería? Contame ¿Dónde has hecho la brujería? Apurá Decime la verdad No te interesa Yo sé que estoy esado Mas yo me acuerdo Lo que aquel brujo me ha dicho Hagas a un ratón Clavalo en la madera Y ahí Colócalo la foto de tu hermano Una alma Por otra alma Un alma Por otra alma Sin que mamá sepa Sin que mamá sepa Yo fui Cacé un zatón Yo cacé un zatón Hagasé una madera Y vivo Lo clavé al zatón allí Fui donde aquel hombre me ha dicho que vaya Coloqué una foto de Antonio allí Y dije Listo Ya estás resuelto Ahora es solo esperar Está hecho el trabajo Está hecho el trabajo Un día pasado y nada Un día pasado y nada La cuarta semana La cuarta semana Ella me llama Me hace pinta Me hace pinta de haberme escapado del matrimonio Yo pienso que no Yo pienso que deberíamos casarnos Sentir sentir falta de ti De lo nada Comencé a extrañarte A querer estar contigo Sabes Yo Yo te extraño Yo quiero estar contigo Yo te amo Y quiero estar contigo En la tarde Yo quiero casarme contigo Y yo no quiero perderte Este Está bien Nos hemos dado un beso Un beso descontrolado Un beso loco Un beso lleno de amor Lleno de pasión Lleno de euforía Lleno de locura Te amo Yo no quiero más perderte No puedo estar más lejos de vos Yo te amo Te amo Te amo Yo también te amo Mi amor Yo te amo Y era un beso aquí Era otro beso allí Otro beso de nuevo Y otro beso Mami He vuelto con ella No has hecho la brujería No ve hijo No mami Yo no hice eso Yo no soy el Antonio Yo no soy de estronguista Mami ¿Estás seguro? No ve papito Si mami Estoy seguro Hemos demarcado el matrimonio Para de aquí a dos meses Y ahora nos vamos a casar Y ahora va a ser de verdad La gente comenzó a comentar Dice que se van a casar de nuevo Espero que de esta vez no lo deje Dos días después Estábamos viendo el salón Y en el cartorio Marcando ya el matrimonio Los papás de ella presente Mi mamá presente Antonio dijo Yo no voy a ir Yo no tengo nada que ver con eso Yo no estoy a favor de eso Y pues Es tu vida Haz con tu vida Lo que quieras Adiós Sí Adiós Bueno En cuanto firmamos el documento Para marcar el matrimonio Ya está hecho mami Estamos firmando ahorita Para marcar el matrimonio Qué alegría Qué felicidad Finalmente Finalmente me voy a casar Sí hijito ¿Has visto? Todo en su tiempo cierto Todo da cierto hijito Sí mami Fue después de marcar Nos vamos a la casa de mi novia Mamá se va a la casa Porque dice que prepararía comida Para Antonio Y entonces En casa de mi novia Tomábamos Y hacíamos fiesta Una llamada recibimos Mamá comienza a hablar En la llamada De una manera Desesperada Hijito Hijito Tu hermano Tu hermano Tu hermano Está en el hospital Un camión Le atropelló A tu hermano Un camión Le atropelló A tu hermano Hijito Apurá Esta historia Continúa Vamos a ir a las confesiones Y vamos a las confesiones Dentro de algunos minutos Ya nos vamos Tres Dos Uno Puedes mandar un mensajito Al número de celular El número que puedes mandar Es el número Nueve Cuatro Tres Cinco Uno Treinta Y seis Veinte Puedes estar haciendo ahí Su confesión El día de hoy También estamos aquí en sintonía Donde puedes estar haciendo Tu sector de confesiones Ya Vámonos aquí Con la primera confesión De esta tarde Buenas tardes pastor Necesito de tu consejo Yo estaba noviando Y le presenté a mi mamá En Bolivia Pero me vine a trabajar A Argentina Y mi novio me dijo que Vivamos juntos Así nos conoceremos más Pero él toma Y yo congrego a la iglesia Él no me prohíbe de nada Pero cada Cada vez el interior Exagero Al anterior Exagero en tomar Y llegó con un chupón Y no sé qué hacer Bueno Estamos viviendo juntos Pero mi mamá no sabe Porque él me había dicho Que posiblemente Fuéramos a Bolivia Fin de año Para decir A nuestros papás ¿Quieres que te diga algo? Disculpame Lo que te voy a decir ya Pero te tengo que decir esto ¿Ya? Te voy a decir esto aquí Primero ¿Cómo que Yo me congrego Y me dice Juntamos Y me junto? ¿Cómo es eso? ¿Qué piensas? O sea ¿Cómo así? Me congrego Y me decidí juntar ¿Cómo es eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo que te congregas Y te juntas? Estabas congregando En vano entonces Era todo mentira Y tu Tu fidelidad a Dios ¿Cómo que Congregas Y te juntas? Si sirves Si crees en Dios No puedes juntarte Tienes que casarte ¿Cómo que escondes? ¿Cómo es eso De que me he juntado Y mi mamá no sabe? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que ¿Cómo es eso Hermana? Está cesada Lo que estás pasando Ahora apareció Con chupón Ahora está así Ahora mucho toma O sea Te juntas Y después Te das cuenta De eso Te juntas Y ahora estás Reclamando Esa es la consecuencia De hacer las cosas Cesada querida Estás malo ¿Eh? Primero Nunca deberías Haberte juntado Eres Si eres cristiana No tenías que juntarte Tenías que casarte Hermana Ahí has cesado Espero que no estés Con ningún cargo En tu iglesia ¿No? ¿Qué? ¿La iglesia es chiste? ¿La iglesia es juego? ¿Qué? Si el caráter dice Nos juntemos Y ya nomás te juntas ¿Dónde está tu ¿Dónde está tu Tu caráter? ¿Dónde está tu caráter? Que tan fácil Alguien te dice Nos juntemos Y vos Ya te juntas Tanto le quieres a él Al punto de esconder A tu mamá Que te has juntado Con él O sea ¿Dónde está el respeto A tu mamá? Que no le amas A tu mamá ¿Le quieres a él Más que a tu mamá? ¿Cómo escondes Eso de tu mamá? ¿Qué tienes? ¿Qué piensas? ¿Eh? Reacciona Hermana Te descontas A tu mamá ¿Qué es eso De que final de año Le voy a contar? Ah no Es que ya soy adulta Mi vida es Yo sé Pero Ahí están Las consecuencias ¿No? Caramba ¿Eh? ¿No? Entonces Yo pienso que Querida Estás muy exada ¿Ya? Eh Estás muy mal ¿Ya? Eres inmadura Eres Estás tenido Has tenido Al juntarte Has tenido Un comportamiento De niña No de una mujer Fue una niña Que actúa ahí Estás en la iglesia Y te juntas ¿Cómo es eso? Creo que no has aprendido Nada en la iglesia Si has aprendido No has aprendido Bien No lo has aprendido De corazón ¿Me entiendes? Has estado feo Has escondido De tu mamá Algo que no Eso no se esconde Ahora el cuate Aparece con un chupón El cuate Canha El cuate Toma ¿Qué querías? Que él sea un príncipe azul Eso se llama Consecuencia ¿Quieres asegurar las cosas? Dos maneras De asegurar las cosas Llamar hoy día mismo A tu mamá Hoy día llamarle No mañana Hoy día Hoy día Ah mi mamá Es muy estrita Tu problema Es tu problema Es tu problema ¿Quién ha escondido? ¿Quién tiene que avisar? Listo Era que pienses en eso Antes de meterte Con alguien Para vivir ¿Estás pensando Que es juego Vivir con alguien? No necesitas de un consejo Necesitas de una llamada De atención Un choque Vas a aseventar tu vida Ya estás aseventando tu vida Un poquito más Y tu vida ya era Ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Ya entonces Llamar hoy ¿Quieres asegurar las cosas? Llamar tu mamá ahorita Anda dile Mami Yo hice contra Dios Fallé contra Dios Me junté Dos Mami Yo te mentido Estoy viviendo Con alguien Anda dile Ya está hecho ¿Qué te va a hacer tu mamá? No da Está hecho No hay nada que hacer ¿No? ¿Ya? Tu pastor sabe Que te has juntado Espero que sepa ¿No? Anda dile Anda dile Anda lá con tu pastor Pastor He pecado Me he juntado Yo me imagino Que ya debe saber ¿No? Y parar de actuar así Querida Si vos no vas a cuidar Tu vida ¿Quién te va a cuidar? Si usted No va a hacer bien Las cosas ¿Quién va a hacer? ¿Se entendió? ¿Ya? ¿No hay? Descontrolado A veces un cachito Se emocionan Los cuates ¿No? Un beso aquí Se le calienta el cuerpo Por los changos Y la mujer también Y ¿No? Mucho cuidado ¿Ya? Eh Por favor No se sientan mal Más Cuando piden orientación Yo creo que están abiertos A cualquier tipo De afronta Referente al tema ¿No? Uno Pide orientación Para escuchar Verdades Que uno no consigue admitir ¿Ya? Vamos aquí Tenemos más Tenemos más Histórico Digo más Están comentando aquí Chupón Debe ser una picarita De un zancudo Dice aquí ¿No? Bien dicho Paz Masacral Estos cuates A ver aquí Cómo meter Si tú no terminar Yo gran tigre veloz Deborar tú Tú estar avisado Y no olvidar Mandar saludos A gran tigre veloz Atentamente Tigrito Una rastruta Eh Qué cosas ¿No? 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 Sinceramente Me Bueno Tiene que recibir Orientaciones ¿No? Vamos aquí Con otro mensaje Está comenzando Gertrudis Montalvo Dice Yo me voy Tengan una bonita tarde Acaben sus cortes Más tarde Voy a escuchar Las confesiones Tengo Que ir donde Mi baby A la school Dice ¿No? Un abrazo Querida Dios te bendiga Qué cosa ¿No? Sorprendiente Algunas cosas ¿No? Es muy sorprendiente Algunas cosas Dale un Compartillazo En el video Dale un mega Me gusta Estamos en el sector De confesiones ¿Ya? Eh Chapulín Balázquez Dale paz Dale Dice Un abrazo Cuate Dios te bendiga Dios te bendiga En este exato En este exato momento En este exato momento El día de hoy Estamos aquí Leyendo los comentarios A todos los que están en sintonía Queremos agradecer A todos los que están con nosotros El día de hoy Que Dios nos bendiga mucho Dale un compartillazo en el video Dale un mega me gusta en el video Obrigado a este pueblo Maravilloso Que está escuchando Sin miedo De estar Muy agradecidos A todos ¿No? Qué cosas ¿No? Vamos a ir a la próxima confesión A ver aquí Próxima confesión De hoy día Tres Dos Uno Y vamos Pastor Moisés Buenas tardes Por favor No me ciñas Mas yo hice mucho En mi vida El problema es que yo Me enamoré Completamente De una mujer A largo plazo Me descubrí Que ella Había sido Una mujer Casada Eso fue una gran decepción Para mí Y para mi familia Al punto de que yo No supe más Cómo deshacerme De ella Hasta porque yo Estaba muy enamorado De ella El problema Pastor Es que ahora No consigo soltarla ¿Cómo pudiera olvidarla? Quiero estar Todo el tiempo Con ella Y yo sé Que ella es casada Mas Yo también La quiero ¿Qué hago Pastor Moisés? Cara Yo te voy a decir Una cosa Ya Yo quiero que me entiendas Ya Yo te voy a decir Esto por tu bien ¿Está bien? ¿Quieres sufrir? Seguí con ella ¿Quieres ir al infierno? Seguí con ella Cara ¿Quieres que su marido Te pilla y te zompa Te pilla y te zompa Tus dientes? Seguí cara Cada uno Sabe cómo destrozar su vida Y si quieres destrozar tu vida Cara Felicidades Has conseguido Has conseguido Puedes seguir con ella No quieres Hacer ventar tu vida No quieres Sufrir Quieres ser engañado Porque si ella engañó A su marido Te va a engañar A vos también Si te gusta tener cuernos Felicidades Has encontrado ¿Me entendiste o no? Entonces ¿Qué te puedo decir? Solo te puedo Parabenizar Por eso Felicidades Querías alimentar tu vida Has encontrado ¿Cómo? Entonces Papitos Dos Si tú Quieres Asreglar tu vida Termina con esa mujer Hoy día mismo Ah pastor Yo la quiero Ni todo lo que quieres Puedes tener Yo la quiero Pero te quieres ¿Quieres a Dios? Entonces Si le quieres A ella Eso prueba Que no te quieres No quieres a Dios Y quien no quiere a Dios No va a querer a nadie Entonces Si quieres Asreglar tu vida ¿Sabes cuál es la actitud De hombre? Ir allá Y decirle a ella No quiero más Estar con vos Si eres hombre Si eres hombre Termina con ella ¿Entendiste o no? Entonces termina Termina con ella Así Si terminas con ella Y haces las cosas bien Vas a ir al cielo Vas a ver a Dios Y si vas a seguir con ella Vas a ir al infierno Y te vas a encontrar Y te vas a encontrar Con el jirafal Digo Te vas a encontrar Con el este Con el este pues Con el Ya sabes Ok papito Ok papito No ¿Me entendiste o no? Papito Bebé Bueno Entonces eso Garotos Este Ese fue el consejo Ahí Que se dio A este pueblo Que necesita Orientaciones ¿Ves? Eso no es muy Esado ¿Ves? Vamos al próximo consejo De hoy día Vamos al próximo consejo Bueno Entonces estamos en sintonía Vamos a ir aquí Vamos a la próxima confisión De hoy día Próxima confisión De hoy Vámonos Tres Dos Uno Y Fui Pastor Moisés Buenas tardes Yo quiero Quiero contar Un pedazo De mi historia Por favor Necesito Su sinceridad Pastor Yo estoy Muy decepcionado Porque Yo He enamorado Con una señorita Y ella Me terminó Pastor Tres veces Solo que ahora Ella quiere Volver El problema Es que ella Está embarazada De otro hombre Ella dice Que se asrepiente Porque me trató Mal Se asrepiente De la manera Que hemos terminado Y que Ella quiere Darme una segunda Chance Ahora Pastor ¿Qué hago? Mi familia No está a favor Que yo vuelva Con ella Me dicen Que como voy a Criar El hijo De otro hombre Pero yo La amo Pastor Yo no Desistí De ella Y quisiera Volver Con ella Pastor Moisés ¿Qué consejo Me das? Cara Espera Que tenga Más cinco hijos De ahí Te los recoges Cara En serio Yo no sé Cara O sea ¿Qué quieres Cara? ¿Cómo así? Te termina cuatro Esa mujer No te quiere O sea Vos es su última Alternativa ¿Me entiendes o no? Su última Alternativa Y Y Ahora ¿Qué? No Dime a ver Cuate ¿Quieres ¿Quieres morir o qué? ¿Qué tienes En tu cabeza? A ver Dime ¿Qué tienes En tu cabeza Truta? ¿Cómo que Me quiero Juntar con ella? Te termina Cuatro veces Aparte De terminarte Cuatro veces Está Embarazada De otra persona Te dice Que quiere Volver Que quiere Perdonarte Y vos Te quedas En duda No cara Dile a ella Anda Hacete dos hijos Más Y después Vienes Igual Te voy A aceptar Dile Yo sinceramente No sé Lo que vos Tienes En tu cabeza Cara Yo creo que Vos No estás Bien Cara O sea Tú no estás Bien No estás Bien Disculpa Tienes que ser Sincero Contigo Vos no tienes Amor propio La mujer Te desechas Y no es Desentimiento No es eso Es tener Cabeza Es pensar Te engañó Te terminó Cuatro veces Quiere volver Y vos Igual Eso no es Perdón No te amas No es No es que Quiero darle Una oportunidad Te estás dando La oportunidad Vos Cara O sea La mujer Se está jugando Con vos La mujer Este Está jugando Contigo Cara O sea No te das cuenta Desperta ¿Qué pasa? ¿Qué está Aconteciendo Contigo? O sea ¿En qué Estás pensando Cuate? Sinceramente Pucha Cara ¿Qué quieres Que te diga Volve con ella Hermano Andale Andale Una oportunidad Hermano Hay que Perdonar Así Cuate No se vuelve Con quien No te ama Esa mujer No te ama A nueve meses No sé cuántos meses Está Está grávida No sé Está de nueve meses Siete meses A siete meses Atrás Ella estaba En la cama Con otra persona Estaba en una cama Teniendo relaciones Sexuales Con otra persona No sé si está Embarazada De tres meses Si es cuatro A cuatro meses atrás Ella estaba En una cama Teniendo relaciones Íntimas Con otro hombre Que con seguridad Para que ella haga Eso tenía algún tipo De atractivo Por ese hombre Cuatro meses después Ella te mete Y te dice No yo te perdono Quiero volver con vos Cuate Y vos Vas a volver con ella Ah por favor Yo pienso que a veces A veces yo pienso Que les gusta sufrir A veces yo pienso Que les gusta Sufrir Que te gusta sufrir Parece que sí Parece que te gusta El sufrimiento Sinceramente Nada Yo sinceramente No No entiendo Cara Sinceramente No entiendo Parece ser Antonio Cuate Eres muy Gil Dile Paz No pues No pues En serio O sea Cuate Se acciona Que te pasa Que hizo Cara Oh loco Que comportamiento Más Este De niño No Voy a volver No sé qué hacer Y lo que me sorprende No es que ni que hagas Todavía vuelto con ella Me sorprende Que esté sin duda O sea Es como yo te diga Toma este vaso de veneno Es como si vos dijeras Sí Voy a tomar Ese vaso de veneno Voy a tomar Por favor Papacho Pensar Pues Cara Caramba Ay cara Sinceramente Yo no sé Sinceramente O sea Yo pienso No No sé Ya entonces Reacciona Ya Por favor Para decir así Disculpame Lo que te voy a decir Ahorita Perdoname Lo que te voy a decir Quiero que me perdones Ya Pero te tengo que decir Es cabezón Cara Cabezones Cuate Desperta Despierta Para decir así Tú eres valiente Tú tienes tu taller Y cuidas solito Tú no necesitaste De ella Para hacer ese taller Tú no necesitas De ella Para seguir Dale con todo ¿Qué te voy a decir? caramba ya este vamos a la próxima este hoy día tenemos otro vamos próximo consejo de día hola pasó tengo una pregunta para usted no sé si se bien a darle un consejo de que le dijera a su mamá de lo que está embarazada ahora ya ya ni me habla porque sé como una mamá con tanto esfuerzo nos cría y darle una decepción cree que es grave o bueno yo valoro mucho lo que hizo conmigo mi mamá y toda la enseñanza que me dan nuestros padres hoy en día muchos jóvenes sin pensar hacen cosas y no valoran lo que tienen y todo el apoyo lo que le dan cuando otro no tienes ni para poder acabar sus estudios no 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 entendí tu mensaje cara que quieres que te diga no entendí ni sé de lo que me está hablando sinceramente hola buenas tardes quisieron que me oriente sobre mi ex pareja y a tiempo atrás nos juntamos y nos separamos por problemas que sucedió él me pegaba pero ahora él quiere comenzar de nuevo y no sé qué hacer él es todo bien sólo que de mareado se pone agresivo a no hermana si quieres terminar en un cementerio o volver con él no hay problema puedes volver y creo que yo pienso que quieres ir al cielo no entonces anda pues hermana dios te espera no sólo de pensar bien no o sea que antes de volver acérdate bien con dios para que te vayas al cielo porque si no hayas pensado no vas al cielo entonces si quieres ser no cautear hacer un saco de pancadas y ir al cielo no escoger tu cajón aprovechar escoger tu ataúd y si tú quieres me puedes invitar a mí para que haga tu funeral también no no sé no como que te pegaba estoy pensando si voy a volver con él yo no entiendo que te hace pensar que un hombre así cambió de un día para lo que te pasa querida te gustaba ser golpeada ser un saco de pancada de un hombre y ahora de premio vas volver con él hermano es obvio que no puedes volver con él hasta que se pruebe lo contrario que él haya cambiado yo creo que dios puede cambiar a un hombre no pero hasta que eso este 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 jirafal es cara calmate pues este jirafal es cara cuate es eso entendiste o no ya entonces este bueno no entonces querida no me vuelvas con el hermano ya no hagas eso contigo no hagas hermana no hagas que se cumpla yo creo que dios puede cambiar a alguien yo creo pero comproba que ha cambiado no no sabemos si él cambió no ve no sabemos querida no sabemos si él cambió así que toma cuidado ya cuidado que te estés entrando en un lío peor ya cuidado que te estés entrando en un lío peor así que tome mucho cuidado está bien tengo un invitado muy especial el día de hoy lo vamos a recibir el día de hoy en esta tarde preciosa al doctor arón dentro de algunos minutos ya se está acomodando aquí en su sillita y el doctor hoy día y pues eso es no entiendo cara que consejo más malo paz que deje de tomar y se solucione esa agresividad como así tan directo pero que querías Juan Carlos es que no es tu hermana no es tu mamá si fuese tu mamá que le dirías si mamita volve con él así que pare de tomar nomás y así poco a poco te va a dejar de pegar eso dirías claro pues cuate fácil dices eso pues no es tu pariente entonces es obvio que vas a decir eso cuando es nuestro pariente diferente actuamos cara ahí es fácil ahí cualquiera dice eso bien bravo aquí señor vamos a recibir al doctor arón el día del doctor muy buenas tardes doctor como estas doctor que placer tener de aquí un placer recibirle a usted acá en el programa como esta usted esta todo bien gracias a dios no se si no no consigo verme aquí en el ahora si ahora si es que sale con un creo que es un minuto de atraso como esta doctor esta todo bien gracias gracias a dios visitándoles a usted y a sus queridos oyentes para darles noticias noticias buenas y aconsejarlos porque estamos teniendo casos muy 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 este bien virales que se hicieron y queremos orientar a nuestra población a nuestros hermanos para que se puedan este prevenir las enfermedades como la gripe el resfriado la tuberculosis la neumonía y hoy específicamente quiero hablar sobre los consejos sobre la tuberculosis porque tenemos a esta hermana que esta ahorita en pastora en terapia intensiva usted la atendio a ella como esta el caso de ella ah si por eso entonces ella esta ahorita en terapia intensiva esta en el hospital Luis Gonzaga y casualmente bueno ese día estuvimos visitando a la hermana ya y al hermano a don Ronald y bueno tuvimos varias autoridades varias gente varios líderes ahí el pastor también estuvo por ahí así que bueno hicimos todo lo que teníamos que hacer para poderla internar y ella ahorita está entubada y bueno ya el esposo ya fue al hospital y el estado de ella es un estado delicado doctor el médico ha dicho allá que si esperábamos dos horas más ella moría exactamente es lo que yo le dije a él esa noche yo lo vi les dije a ustedes que estaban entrando en insuficiencia respiratoria y lo que se sabe ya hoy es porque es producto de las consecuencias de no haber hecho el tratamiento para tuberculosis eso es lo que quiero sacar de duda a la gente por ejemplo ella estaba embarazada y estaba con diagnóstico de tuberculosis se debe continuar el tratamiento se debe hacer no se debe hacer entonces todos los mitos las verdades estamos aquí para sacar las dudas a la gente por eso es importante seguir un tratamiento no era una maldición no era yatiri y no era nada de endemoniada la señora simplemente que estaba con problemas serios de salud si y su respiración de ella yo notaba que estaba bien afectada doctor entonces ya la infección se hizo generalizada en el cuerpo y le dio una septicemia y ahora están con antibióticos fuertes con drogas vasoactivas para que el corazón y los riñones funcionen bueno y ahora esperamos su pronta recuperación y ahora lo que queremos es orientar a nuestra gente a sus queridos oyentes para que pues no no de repente prevenir y poder evitar casos parecidos ¿no? doctor tengo una confusión antes para hacer a ver me tomé una caza de refrigerante doctor no desistí bueno se lo ha tomado porque como es día de los cochalos entonces está bien ¿no? lo perdonamos por cochabama que sea ahora me han dicho 30 vasos de agua ¿verdad? 35 35 vasos de agua ya doctor es así yo les voy a decir a la gente porque la gente siempre me pregunta mire yo tomé toda la vida coca cola mi abuelo mi mamá y mire no le pasó nada pasa que tenemos una enzima que se llama P25 y esa enzima es la que nos hace que nosotros no nos enfermemos fácil pero todo lo que es en exceso hace mal entonces si quiere tomarse una soda o como el pastor tiene que tomarse de forma sabia saber cuándo va a tomar normalmente yo les digo miren en su día de su cumpleaños el cumpleaños de la suegra de la esposa de su matrimonio no hay problema pero todos los días no da doctor tipo yo tuve porque he tomado no sé es que no sé si estoy cierto en eso pero medio que un poquito mi presión bajó si claro la soda tiene azúcar tiene bastante azúcar está con presión baja parece tomé y tiene cafeína eso es lo que le hizo bien entonces la cafeína el bicarbonato y el azúcar ha hecho que usted le dé un ampi como dice una energía porque estaba de lo nada así se me cae pero sabe que eso puede ser puede ser que la vitamina B12 la D3 el magnesio el hierro hay algunas la insulina usted puede estar elevada entonces usted puede estar con algún síntoma de prediabetes la mitad de lo que ahorita nos están escuchando en su programa tienen algún problema de diabetes o tienen presión alta o algún déficit de vitamina yo tengo aquí un hermano le decimos ñoño con cariño está con diabetes parece exactamente entonces vamos a comprometerle usted pastor miren cámara vamos aquí para que mañana le hagamos un chequeo completo ya totalmente costeado por el centro médico gracias doctor y quiero que usted grave como es la llegada de usted como le hacemos la sangre las especialistas las profesionales son muy buenas son enfermeras especializadas en laboratorio son biomédicas entonces van a ver cómo van a agarrar su bracito le van a sacar sangre y vamos a hacer un chequeo completo ya doctor vamos a ver qué es lo que pasó quiero que se haga usted y su esposa ya doctor pensando en eso en un futuro hijo doctor ahora una pregunta esa tuberculosis porque la hermana tenía tuberculosis cómo es eso la tuberculosis es una infección pulmonar causada por el vacilo de Koch que es una bacteria no es parásito no es virus es bacteria ya normalmente nos contagiemos porque por nosotros el boliviano trabaja en ambiente cerrado por eso que yo siempre les digo las oficinas tienen que ser en ambiente abierto de preferencia un tercer piso segundo piso pero que haya que corra el viento no esté encerrado ya lo otro no se junten muchas personas por ejemplo en el frío qué es lo que pasa pastor la gente se entiende a juntarse para aquecerse si eran las ventanas si eran las puertas y ahorita estamos entrando ya a otoño queriendo entrar primavera y en San Pablo usted sabe que el tiempo es así un día está frío un día está calor entonces qué es lo que pasa la gente comienza a tener resfriado estornuda y esas gotitas de fluyer esas gotitas que nosotros estornudamos si la paciente o el paciente está con tos o con tuberculosis puede contagiar a través de las gotitas también a través de un apretón de manos que de repente él tosió se agarró la nariz y le dio la mano a usted usted agarró la mano y se lo llevó a la nariz a la boca y se puede contagiar también ahora no se contagia a través de las cucharas de los platos de los vasos del beso no hay problema pero si alguien tose tiene fiebre le duele el pecho tiene falta de aire por eso que traje aquí este aparatito que es importante es para medir para medir el oxímetro de pulso vamos a ver a cuánto está usted a ver cuánto estoy doctor y este es el aparatito que todo el mundo detenido en casa que es un termómetro digital o aquel termómetro también el del mercurio ya no se usa entonces más usamos los digitales que es mucho más rápido y fidedigno entonces usted sabe más o menos la temperatura entonces temperatura el pastor está saturando 96 no sé si lo puedo mostrar si está aquí 96 y la frecuencia del pastor está por increíble que parezca a ver vamos a ver está 65 él es tranquilo una persona calma tranquilo y eso que se nega hoy en la mañana el alcohólico el pastor el alcohólico la mañana se nega estresado hoy día y la temperatura corporal usted es fácil de prender usted aprieta aquí por ejemplo vamos a medir la temperatura vamos a medir vamos a medir cuánto está la temperatura el pastor está 36,2 está normal temperaturas arriba de 37,5 pulso acelerado frecuencia cardíaca arriba de 100 puede ser señal de alguna infección entonces la tuberculosis el pastor es contagiosa sí no doctor después de los 15 30 días de tratamiento el paciente ya no contagia y ella tenía tuberculosis entonces exactamente tenía tuberculosis y estaba embarazada ese es el detalle imagínate porque el bebé suga exactamente entonces embarazadas con tuberculosis pueden hacer tratamientos claro que sí es que bueno ahí mi pregunta tuberculosis tiene cura tiene cura totalmente al 100% el tratamiento dura 6 meses ah está bien tienen que hacer su tratamiento se paga el remedio no totalmente costeado por el sistema único de salud y el gobierno federal tiene un programa de tuberculosis nacional de tuberculosis y hace su su tratamiento el esquema dura 6 meses 2 meses primero y después 4 meses las personas que viven en esa casa digamos que en mi casa me identificaron a mí con tuberculosis tengo 5 personas que viven exactamente cosa en riesgo tiene que una vez que está confirmado vamos a decir que el pastor confirmaron que tiene tuberculosis todos de casa que tuvieron contacto con él cuando yo hablo de contacto no es alguien que fue a visitar por ejemplo nosotros fuimos a visitar a la hermana ya eso significa que tenemos tuberculosis no no fue un toque los que tuvieron expuestos a más tiempo días horas no semanas ellos si tienen que hacerse un examen para descartar una posible posible contagio una radiografía una prueba de PPD que es en la piel o una baciloscopia si estuviera tosiendo todos que tuvieron contacto pero contacto permanente no que alguien fue a visitar y doctor una otra duda que tengo interesante hay una pregunta que han hecho que yo creo que es muy buena que usted nos responde dice si mira puedes hablar un poco sobre la tuberculosis extra pulmonar mi esposo tuvo y los médicos no sabían que era lo que tenía por eso es importante hacer exámenes de sangre y tomografía por eso que insto a la gente que no es solo toser es que la gente a veces piensa no quiere sacar exámenes quiere sacar dinero no es eso no doctor exactamente los exámenes de sangre ustedes pueden hacerse en la posta de salud es gratuito claro vayan a la posta vayan esa es la primer puerta de entrada del puesto de salud lleguen a la posta de salud hablen con una enfermera digan que ustedes están tosiendo más de dos semanas y ellos ya le van a hacer los exámenes ya le van a ayudar con el médico bueno aquellas personas que de repente no no consiguieron hacer tienen las clínicas privadas tenemos nosotros los ángeles de la salud y hay otras clínicas también donde ustedes pueden hacer su chequeo médico la tuberculosis extrapulmonar hay cerebral hay tumoral hay de hueso hay de intestino hay de pleura hay de cualquier otro cuerpo de cualquier parte del cuerpo el problema pastor que no es tos el síntoma el problema que puede ser otro síntoma ¿serio mismo? dolor por eso que le dije hay que medirse la temperatura el pulso puede estar acelerado por eso que tenemos el oxímetro de pulso puede haber dolor nada más por eso es necesario en algunos casos pedir tomografía nosotros en el centro pedimos tomografía para ver para ver si tuviera algún nódulo un ganglio lo que fuera para descartar una posible tuberculosis extrapulmonar y hay mucha gente que tiene por ejemplo tuberculosis de las meninges tuberculosis en los huesos en los intestinos ganglionar que es también muy frecuente en los bolivianos por ejemplo si usted tiene un nodulito aquí en el cuello ay no lo dejo nomás ya se ha desaparecido no 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 vaya al médico y quieres te diga algo mi papá él tuvo tuberculosis a sus 20 años exactamente pero el que ha hecho no ha terminado el tratamiento da problema con certeza él tuvo consecuencia volvió con más fuerza a sus 53 años exactamente que aconteció esa tuberculosis bajó a su hígado bajó a su intestino su piel comenzó a oscurecerse si cianosis sospecharon que tenía cáncer ya pensaron que también era un problema en la cerebral comenzar a dar remedio y al final falleció pastor tiene que hacerse usted examen porque eso es la tuberculosis genética no en la época el doctor ha dicho todos de la casa tienen que hacerse examen mi mamá dio positivo tuvo que hacer tres meses de profilaxia de este y tratamiento profilaxia y a mí no dio nada gracias gracias a Dios yo no sé cómo no has agasado exactamente y ahí te hacen escupir el catallo hacer el examen allí y entonces yo he dicho no caramba cuántas personas lo dejan doctor si hay mejorado entonces eso de ahí también porque hay mucha gente que tiene y lo ha dejado doctor con dos meses la mayoría ya mejora con 30 días a dos meses pastor la gente está así normal el problema es eso lo que usted dice lo abandonan porque se van a Bolivia o porque se cambiaron de barrio entonces tienen que continuar mismo cambiándose de barrio y no sea Bolivia donde fuera tienen que ustedes procurar una posta de salud lo más rápido posible y ustedes decirles quiero continuar con mi tratamiento el tratamiento antes duraba un año pastor después se acortó ocho meses hoy dura seis meses y es un remedio fuerte ¿no doctor? son remedios fuertes pero nos hacen bien los primeros quince días da algunos síntomas dolor acidez dolor estomacal pero después ya uno se acostumbra y el cuerpo ya comienza a impregnarse y él comienza a hacer efecto de los remedios la tos para la fiebre la sudoración en la noche ojo sudoración en la noche no es sinónimo que usted está estresado puede ser tuberculosis sudor en la noche sudoración en la noche excesiva una sudoración en la noche entonces cuidado puede ser tuberculosis entonces vayan al médico si usted está tosiendo pasó de dos semanas pastor hay que sospechar tuberculosis entendi tienen que ir al médico y ese cuando escupen sangre peor todavía es otro síntoma de tuberculosis puede ser tuberculosis puede ser úlcera gástrica puede ser neumonía normalmente de cajón es tuberculosis nosotros le hacemos ya una tomografía hay una pregunta muy importante que quizás no han hecho pero que es mejor rayos equio tomografía tomografía a veces rayos equio no detecta el bicho pastor la bacteria rápido y la tomografía es mejor entonces mañana pastor lo estamos comprometiendo miren ustedes le van a preguntar mañana pastor si hizo su examen y él les va a mostrar aquí el brazo ahí va a ser con huequito si está con el con la con el huequito que le han sacado ¿no? entonces este eso va a ser la señal que se hizo le vamos a hacer un check-up completo pastor la vitamina vamos a ver si tiene diabetes porque eso es lo que usted acaba de decir ese detallito bajo la presión no es normal dos veces no es normal eso ahí puede ser falta de magnesio de vitamina y los médicos no piden esos exámenes no pedimos porque no es de rutina pero se debería pedir entonces vamos a hacer un chequeo completo al pastor peor todavía con ese antecedente que él ya tuvo tuvo el closis entonces vamos a hacerle un chequeo completo y ya el pastor mañana les va a decir qué fue la experiencia qué es lo que tengo y aquí doctor están diciendo así mira buenas tardes doctor Aarón y pastor Moisés yo fui a un consultorio del doctor y me dijo que tenía pineumonía así es pastor sí la neumonía también es otra enfermedad pulmonar pastor Moisés ese es grave también la neumonía también se le confunde con mucho a veces con tuberculosis por eso es necesaria una tomografía pulmonar cuanto más ustedes demoran la neumonía puede haber complicaciones entendido y después es difícil tratar la neumonía no es una brincadera cosa seria después le puede dar un derrame entonces tratar normalmente las neumonías tratamos en casa con antibióticos fuertes y muchas veces precisa de internación ¿por qué da neumonía? porque la gente no se vacuna porque la gente no se alimenta bien porque la gente no está durmiendo bien está muy estresada doctor tengo que confesarte otra cosa 10 confesiones viernes doctor es que es así estos dos últimos días yo llegué muy tarde en casa estaba con hambre que voy a hacer ni modo me dieron dos miollos miollo coreano apimentado lleno de potasio de sal entonces doctor estos dos días se comió ¿qué hago ahora? me tengo desintoxicado tiene que desintoxicarse y yo siento que sigue aquí ya vámosla para la gente que quiere desintoxicar el hígado tiene hígado graso o le pasó con el pastor anoten ahí por favor rápido agarran la licuadora medio litro de agua alcalina o agua mineral tengo ponen mitad de una manzana verde orgánica mitad de un pepino una rodaja de piña todo orgánico y pueden poner un pedazo de espinaca lo cortan lo licuan aquellos que les gusta un poco más dulce miel de abeja orgánica dos cucharillas tengo lo licuan un vasito en la mañana para desintoxicarse por un mes y después desayunan eso no es desayuno es solo para limpiar usted puede hacer eso pastor que le va a ayudar bastante es porque al día siguiente no te voy a negar doctor cuando yo como pura verdurita máximo un pecho de pollo todos los días es lo que como tranquilo entraba ahora mira se ha hinchado entonces hubo retención de agua porque la sopa como yo les dije el miojo tiene bastante potasio y retiene líquido entonces solo ha hinchado si usted hace la desintoxicación hoy o mañana o hasta el lunes normal va a entrar su anillo porque ese remedio va a ayudar a que mejore la parte renal va a deshinchar y va a soltar todo ese exceso de sal por la orina por las heces fecales y por el sudor también es importante que ustedes hagan ejercicio no significa que ustedes tienen que ir a la academia al gimnasio es caminar señores 15-20 minutitos media hora que cuesta ir al supermercado y de vuelta caminen no vayan de auto no sean flojitos o vayan de bicicleta mejor no claro nadie anda más de bicicleta para estar solo en el parque no se puede andar vayan en el barrio caminen desestrésense porque vivimos en una ciudad como San Pablo que es muy estresada no para 24 horas y nosotros comemos de todo pastor es importante que la gente nos esté escuchando y usted también a la hora del lanche para empalanchar para comer algo y yo a las 6 7-8 de la noche pare un rato y doctor digamos la infección desayuno como 6 si yo como huevo mexido como has dicho cocido un mexidinho así sin aceite ok está perfecto si yo como todos los días eso y un suquito muy bien listo y frutita está perfecto avena no se olvide de avena avena voy a conseguir almuerzo más de 50% verdura exactamente hay arroz integral y pecho de frango y cuando hay pescado pescado lo meto si ustedes quieren comer carne el pachinho pastor pachinho sin grasa sin grasa hay que aconseguir hasta ahí todo bien doctor solo que ahí de medio de una de la tarde hasta las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche ya no como nada ya y me da mucha hambre exactamente entonces usted puede comer un lanche eso a las 4 de la tarde que lanche sería ese doctor explícame un té de manzanilla un jugo un yogur una gelatina yogur puede puede yogur light sin azúcar puede sin azúcar light sin azúcar no hace mal no hace mal todos los días le va a hacer mal obviamente hay que variar ¿no gente? ¿y qué puedo comer? porque tengo harta y solo tengo hambre cuando como saludable si si no como saludable me quedo lleno el día entero pesado me siento pero ¿cómo hago? ¿qué tengo que comer doctor? ya en la tarde pueden comer como les dije inclusive pueden comer este ¿cómo se llama? un tujurí tujurí no sé cómo le dicen ya pueden comer una gelatina mitad de una fruta té de manzanilla con torrada una barra de cereal pastor cómprese barra de cereales de fruta no tiene hambre se va a comer le va a llenar una barrita de cereal conozco es de ahí de la de cualquier marca que usted conozca pero que sea cereal yo pensé que se hace mal no no hace mal ahora por eso que la cena tiene que ser servido entre 6 y 8 de la noche porque si no la gente cena a las 10 a las 11 y ahí se desquitan pero a las 10 y 11 ¿será que podemos comer un lanchillo así bien bajo digamos un palcito integral a las 10 y 11 de la noche tiene que ser té té matecito cosa así ¿y una frutita? no agua ¿serio? sí porque yo en la noche yo comía lo metí una o sea me chupaba 3 naranjas le va a dar acidez no va a dormir en la noche está explicado gracias la naranja tiene mucho azúcar y va a hacer que usted orine en la noche bastante sí 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 eso me pasa 3, 4 de la mañana o en la mañana te me levantas y no sé con ganas de hacer pis entonces té de manzanilla té de boldo intenten comer alimentos más orgánicos más saludables no coman pizza en la noche pollos ese pollito que el pastor siempre ofrece en la noche al mediodía está bien pero tiene que tener su ensaladita entonces eso hagan vayan al médico no por el que estén enfermos vayan de rutina para ver cómo están mañana vamos a hacer un chequeo completo al pastor él les va a decir cómo va a ser la experiencia y siempre que necesiten de alguna orientación me pueden llamar si quieren consultar algunos exámenes pueden llamar a Mónica al teléfono ahí por favor pastor no sé si ponemos la viñeta tenemos aquí el número del doctor Aarón se pueden llamar directamente aquí y doctor la Mónica está atendiendo todos los días todos los días estamos atendiendo queridos amigos todos los días así que no hay descanso inclusive los domingos estamos online estamos aquí en la iglesia estamos atendiendo domingo pero online no atendemos presencial online entonces ya yo les doy una orientación qué hacer qué no hacer entonces lo que estamos viendo pastor bastante son las enfermedades respiratorias no se olviden que toser no siempre siempre es un síntoma de alguna enfermedad pero es una señal de alerta si usted estuviera tosiendo más de una semana más de dos semanas procure una ayuda médica más cercana que sería la posta de salud entonces nosotros tenemos en la clínica todos los exámenes que ustedes pueden ver ahí tomografía y grafito al instante el problema es que a veces no quieren ir ¿qué hacemos con ese personal doctor? entonces es lo que yo siempre les digo o ustedes van a ir por una cuestión de salud o la misma enfermedad les va a llevar al hospital peor ¿no? sí entonces ahorita estamos por ejemplo con varias personas también que están con problemas de vesícula con piedras en la vesícula pastor ¿por qué? porque y no es el problema las piedras el problema es que estamos viendo en jóvenes pastor es verdad con 16 con 18 años con 20 eso a 20 años atrás pastor no se veía y ahora hay nada porque nosotros éramos los jóvenes hace 20 años atrás y nosotros comíamos saludable no comíamos nada de eso ¿se acuerdan pastor que comíamos nuestra mandarina nuestra naranja nuestra toronja nuestra manzana hoy en día los jóvenes ¿qué es lo que comen? lanche lanche papá frita salchipapa mequidona soda mequi no puede ¿no? no, mequidona sepan coman de forma sal sepan coman comer algo así como el pastor dice una sodita aniversario una fiesta un matrimonio pero todos los días tienen que comer saludable hacer ejercicio dormir bien tomar agua alcalina dos litros por día lean un libro vayan a hacer ejercicio descansen bien alimentense de forma con alimentos orgánicos no pulen las reflexiones pastor lo que usted acaba de decir desayuno como rey almuerzo como príncipe y cenen como mendigo si ustedes están por ejemplo viajando están haciendo alguna actividad paren el horario para comer les dio les dio hambre paren un ratito cómense un lanchiño o una fruta o una gelatina un yogur o una barra de cereal para que ustedes puedan estar más tranquilos porque si no va a acontecer como el pastor les puede caer la presión se les puede bajar el azúcar les puede dar un mareo pueden chocar el auto si están manejando entonces tomen sus precauciones procuren a un médico procuren una orientación para evitar ese tipo de infecciones o ese tipo de problemas de presión baja pastor así que mañana lo comprometemos ya doctor 8 y media en punto pastor ya no iba a estar allá y doctor aquí me están diciendo una última pregunta acá me están diciendo qué ejercicio puedo hacer en casa muy buena pregunta como estamos sentados a cada dos horas ustedes se van a levantar para estirar los brazos estirar las piernas ir al baño tomar un vaso de agua no vayan directo esperen estiran hagan alogamiento por lo menos 10 a 15 minutos y otra cosa importante pastor la mayoría está errando en la silla miren pastor cómo están sentados mira tiene que estar bien sentado miren cómo estoy sentado apoyando la columna tiene que estar recta aquí comprense esas asilitas de rueditas si es mejor más cómoda inviertan en su salud inviertan en las cosas que les va a dar les van a ayudar a mejorar los dolores la inflamación entonces la postura es importante a la hora de sentarse la mayoría se sienta y se encurva pastor si no y después está con dolor de columna entonces tomen sus precauciones y tomen agua una garafita de 500 ml en la mañana una garafita de 500 ml en la tarde y en la noche para mantenerse hidratado y obviamente para a la hora de comer por favor desliguen su celular ya nadie pastor mire cómo les pasa a los bolivianos les voy a contar una historia real el paciente estaba comiendo y estaba mirando celular y en eso él en vez de agarrar el vaso de refresco agarró el vaso de ají y pongo ají directo entonces él tuvo que venir rápido con nosotros porque le estaba oliendo el estómago entonces cosas que les pasan porque estamos distraídos no comemos bien no nos alimentamos bien entonces intenten alimentarse bien masticar bien los alimentos tomar agua de preferencia y no tomen aquellos jugos en polvo los yuppi los famosos yuppi pastor no tomen eso prefieran una fruta y no la licuen la fruta prefieran la fruta comerla la naranja la mandarina el pomelo chupen en vez de licuarlo porque tiene más azúcar así que no se olviden de cuidar su salud vayan al médico por una cuestión de salud y no por una cuestión de enfermedad porque nosotros queremos ver más gente saludable y menos gente enferma porque siempre es mejor prevenir que curar pastor doctor muchas gracias estamos con ángeles de la salud allá en Coimbra número 61 no doctor así es y en Tatuapé también estamos en Tatuapé es nuestro centro de diagnóstico somos el único centro médico que tiene todo ese tipo de equipamiento no hay otro centro médico a nivel hispano que tenga resonancia tomografía entonces hicimos una inversión fuerte ya entonces un centro médico donde solamente los atendientes hablan español usted no necesita agendar no necesita marcar es solo venir mañana vamos a hacer un video con el pastor para que ustedes puedan ver la calidad del atendimiento y la tecnología que tenemos en el centro médico Juan Fernando Piñeros 113 barrio de Tatuapé ahí estamos entonces mañana vamos a hacer una pequeña transmisión con el pastor como le van a sacar la sangre así que el pastor prepárese el brazo voy a estar preparado doctor hay que investigar pastor no lo dejes pasar esta es una señal yo digo a veces de Dios de que el cuerpo te está dando algún problema entonces hay que investigar no hay que dejarlo pasar gracias doctor por la participación que Dios te bendiga que día sucede atendiendo allá estamos en Coimbra de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde en este momento ya me voy para allá ya estoy listo pronto para comenzar a atender y en la mañana estamos en la Rúa Fernández de Piñeiro 61 en Tatuapé para hacer los exámenes no necesitan agendarles repito y tenemos todo tipo de exámenes a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía así que ya saben los esperamos a todos y no se olviden de cuidar de salud porque es mejor prevenir que curar y es siempre mejor ir al médico para no que nos cuestione salud y no para no una cuestión de enfermedad hasta luego queridos amigos chao chao Dios los bendiga buen almuerzo gracias doctor un abrazo a todos y ahí está Ángeles de la Salud con nosotros un abrazo de oso y bye bye buenas tardes hasta un abrazo de oso un abrazo de oso